Hola. Pausa. Pausa, como en el video. Me encanta esta parte, que quedan las voces. Ay, ¿viste esos coritos? Me encanta. Pará que va a bajar acá el volumen. ¿Cómo andas, Rochi? Hola. Ahí está, ¿ahí me ven? ¿Bien? ¿Todo bien? Estás con corte de pelo nuevo, cambiado, siempre va variando. ¿Viste? Soy como muy cambiante con el pelo. Y más en épocas de como monotonía y rutina. Y bueno, la cuarentena me agarró y de repente le mandé ahí. Pero sí, soy bastante cambiante con el pelo. ¿Y la cuarentena te agarró súper mamá? Me agarró súper mamá, sí. Sí, pero a la vez es como que, ¿viste? También yo creo que la cuarentena puso todo sobre la mesa. Entonces ahí tenés que ordenar, ¿viste? Te ves en todos los aspectos. Y ahí estoy diciendo, bueno, para esto, che, vamos a acomodarlo acá, esto acá, un ratito al día necesito, ¿viste? Para o componer o escuchar música nueva o hacer algo para la música y para mi integridad como psíquica, ¿viste? Entonces ahí vamos piloteando la situación bastante bien. Ustedes son súper musicales. Me imagino que deben tocar, bueno, todos los días, un ratito. Sí, sí. Siempre en casa vas a escuchar música o de fondo, apenas nos levantamos a la mañana, en el desayuno, siempre estamos como, che, ¿escuchaste tal que sacó tal cosa? Sí, bueno, y esto. Y a partir de ahí siempre, ¿viste? Que es como el universo de la música. Hoy en día se ramifica y vas encontrando música nueva todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, escuchamos mucha música y siempre o estamos maqueteando algo o alguno está con la guitarra, así que sí, somos muy musicales. ¿Tienen ahí una plaquita? ¿Tienen software? ¿Tienen unos monitores, micrófono? ¿Tienen todo? Todo, todo. Tenemos home studio armado en casa, pequeño, pero con mucho amor. Y la verdad que sí, tenemos el mic, tenemos la placa, ahí vamos maqueteando con el Pro Tools, armando lo que nos va surgiendo. Pero sí, sí, tenemos tecladito, tenemos bajo, guitarras, y vamos a ir improvisando. Así que van grabando. Cosas que yo siempre admiré de vos, de cuando estaba esperando cómo iba a ser tu lanzamiento definitivo como cantante, y como artista y como músico, de que uno podría haber creído que podías ir para cualquier lado, ¿no? Bueno, podría haberte imaginado desde el estilo de Dua Lipa, o acá sería, no sé, Oriana, a algo súper, nada, romántico o mainstream total, y elegiste exactamente lo que te gusta a vos, ¿no? No es que te invadió o te salpicó la tendencia o el mainstream, habiendo conocido mucho ese mundo, ¿no? Sí, sí, creo que tiene que ver con como un poco el proceso todo previo a lanzar mi música, como esto de los años en televisión y de la verdad, y gracias al universo, de recorrer escenarios muy copados, de mucha cantidad de gente, y después de irme de viaje a México y también encontrarme en ese lugar con seres muy increíbles, de mucho talento, pero que recorren el mundo, o sea, con la guitarra, una mochila con una muda de ropa y nada más. Creo que ese choque de, como de, o sea, ¿cómo explicarlo? Como que algo con tanto contenido como lo que yo me encontré viajando, gente muy simple, que no es conocida, y a la vez la exposición y la explosión que tiene el otro mundo, que también obviamente tiene un montón de talento, pero digo, hizo que yo también me busque como en el punto medio, digamos. La música que yo hago hoy en día siento que también es como que tal vez en Centroamérica se escucha mucho más de lo que se escucha en Argentina, tal vez, ¿no? Por el estilo que hoy en día se está escuchando más acá, o por los géneros que están como más en el mainstream, como decís, pero siento que las influencias que yo tengo también tienen una cuota de, de, como, comercial, entre comillas, digamos, ¿no? No, lo que está pasando, a ver, me encanta acá el comentario que te dio Nico, que dice, me acuerdo que cantabas en un hostel en México, en el Hostel Gecko, tira, ¿recuerdas? No, mirá, mirá cómo se acuerdan, ¿sí? Tremendo, y de repente hay mensajes de Israel que ya sabés de dónde vienen, del mundo, por supuesto, que tiene que ver con todo lo argentino que funciona allá hace mil años, yo creo que Chris Morena tiene una responsabilidad enorme de eso, pero mirá hacia dónde te llevo. Rosalía con el flamenco en España, Easy Aka en Argentina con el tango, si querés, fusionado con trap, todo lo que tiene que ver con el dembo en Centroamérica, llevado a lo urbano, Lil Nas con el country en Estados Unidos, hay como una revalidación de esas músicas que nacen de la tierra, ¿o no? Sí, totalmente. Yo creo que es una memoria emotiva, colectiva, que despierta cuando uno escucha esos estilos de música, que es imposible de ignorar, digamos. Yo creo que lo que logra Rosalía mezclando como algo muy, o sea, un estilo muy moderno con un estilo tan tradicional, eso yo creo que es como, es muy admirable e inspirador para mí, por ejemplo, ¿no? Como que yo digo, bueno, a mí me encanta el bolero, me encanta el folclore, pero también hoy en día, tal vez cuando a la hora de producir y todo, buscamos como una vuelta de roja que lo lleve a un plano más moderno, porque no quiero quedarme solo en lo tradicional, en el audio tradicional, sino como buscarle esa mezcla. Ah, ponerle el 2020, aportar lo tuyo. Claro, exacto, total, yo creo que es eso también, es dentro de esos géneros que son tan tradicionales y que tienen como, que tienen ya nombres como, viste, muy asignados cuando los escuchás, encontrar tu propia identidad también, que creo que es como la búsqueda de todo artista cuando empieza a hacer sus canciones, a escribir su música y a ver qué es lo que lo moviliza y hacia dónde quiere ir. Roche, ¿qué es lo que viene con vos? Obviamente, hablando de fechas, hay mucha gente que dice, ¿cuándo venís a Portugal? ¿Cuándo venís a Guatemala? Bueno, no hay fechas, chicos, no hay aviones, están las fronteras cerradas, no puede responderlo ni ella ni nadie. Nadie. Por ahora todo a través, en casa, desde casa hacia el mundo, pero, viste, como que desde casa. Total, total. Pero, ¿qué planificás con lanzamientos? Mirá, justo antes de que anuncien la cuarentena, estábamos ya a punto de meternos en estudio a producir el próximo tema, que viene con un feed muy copado, que no puedo dar ni un dato, pero no es argentino. Ni una pista, ni una pista. No es argentino, es de Centroamérica, pero no voy a decir de dónde. No es argentino, o sea que es varón. Es de Centroamérica, no voy a decir de dónde. No, no te voy a dar más datos de nada, de absolutamente nada, así que... Me tenés miedo, me tenés miedo. Sí, porque ya ese gestito, te digo, ya te vas a poner a... No, lo vas a terminar sacando, así que no. Bueno, íbamos a meternos en estudio a grabar ese tema, y la verdad es que yo empecé, viste, con la ansiedad, cuando dijeron cuarentena, cancelamos la fecha de estudio para grabar y todo, yo dije, bueno, no importa, grabemos a distancia, ¿cómo podemos hacer? Y los chicos, Mateo Rodó y Nico Cotton, que están produciendo estos temas, me dijeron, che, no. Acá dejemos en pausa porque este tema se merece ir a estudio, teníamos pensado, viste, grabar unas cuerdas, todo ahí, a todo trapo. Y agarramos otro tema mío, que yo tengo ahí, viste, en el Voice Note. Y Mateo dijo, che, esto está bueno, podemos grabarlo bien simple, no sé qué. Bueno, entonces ahora estamos produciendo este tema, que es un tema mucho más simple, pero la verdad que es hermoso, a mí me encanta, y bueno, saldrá, no sé, cuando pueda, en una semana, dos semanas, no sé, como los tiempos. Dale que estamos esperando canciones, estamos esperando canciones. Sí, es que yo también, y aparte me matan los tiempos, o sea, es como que por mí ya estaría metiéndome, grabando 85 canciones, pero la verdad es que todo se complica hoy en día, y a la vez teniendo a la niña en casa. O sea, Lupe tiene cuatro años, entonces imagínate lo que sea. Con cuatro años es muy... Sí, sí, ya opina, ya te critica, ya exige, ya es la reina de la casa. No, no, y claro, y aparte es eso, es tipo, lograr el silencio, para poder grabar la voz, es todo un desafío para nosotros. Es decir que, o sea, a medida que va creciendo, va comprendiendo un poco más, y no es lo mismo que cuando tenía dos años, que era, tipo, no entendía absolutamente nada, y era todo bardo. Ahora le decís, y lo entiende, y tal vez se va a su cuarto a jugar en un rato, y vos podés grabar, por lo menos hacer dos tomas de la voz, y ya es como que, bueno, va queriendo un poco más. Mamá trabaja de esto, hija. Mamá está trabajando. Es que te juro que es esa, o sea, a veces tengo que estar haciendo historias, grabando para promocionar algo, es tipo, mamá, esto es trabajo para mamá, viste como que, igual lo vas captando, te digo, lo vas captando, y hasta ella, como que de repente la ves con un celular que tiene de juguete, y la ves que te llama. ¿Qué te invita? Para que esté ocupada me dice, hola. Sí, pará, y ustedes que son re musicales, me imagino en el ADN de ella, música. O sea, ¿ya la viste? ¿Le viste algún signo de que va para ahí? Sí, sí, es muy, muy artista, muy, actúa mucho, muy emocional, muy emocional, al punto de que tal vez está diciendo que ponele, no sé, te dice, viene con el peluche gigante y te dice, mamá, está a punto de ser mamá, me dice como, tipo, va a parir, y la ves, y tiene los ojos llenos de lágrimas, y yo digo, ah, listo, o sea, tipo, con la intensidad que está sintiendo esta situación, que es un peluche, ¿entendés? Es como, ese tipo de cosas, y a la vez, yo la noto mucho más conectada con el baile y el canto que tal vez con, por ahora, ¿no? Digo, con los instrumentos y con, ¿viste? Le gusta más la expresión corporal y esto de tirarse al piso cual Dua Lipa, la jodemos y le decimos Dua Lupe, porque... Te cantan los temas de Dua Lipa y se tira al piso y pone cara de serie y te mira, tipo, toda como... No, no, que cuatro tienen. Che, Rochi, me lo saco de encima porque cuando contamos que íbamos a hablar con vos, y bueno, ahora veo los comentarios, casi ángeles, casi ángeles, casi ángeles, casi ángeles, tres cosas. ¿Cómo lo recordás hoy? Sí. Si estás en el famoso grupo de Casi Ángeles, ¿cómo viviste todo este revival y qué sé yo? Y toda la cuestión. ¿Y qué significa para vos, Casi Ángeles? Para ti, Camila, primero. Me quedé pensado. Ah, conté tal lo que quieras, sacámelo de Casi Ángeles. Pará, pará, no, vamos de a una, dale, de a una, de a una. Vamos de a una, primero. Sí. ¿Cómo lo recordás? Eh, lo recuerdo como el momento más intenso de mi vida, en todo sentido. Adolescente, yo, con, adoleciendo, con todo, todo lo vivía con un nivel de profundidad y de intensidad inmenso, y a la vez, el, en las situaciones que viví fueron muy intensas. Así que, eso, lo recuerdo como el momento más intenso de mi vida. Vamos al presente. Hay un furor por Casi Ángeles, por un, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo se mezclan el mundo moderno. Uno creería que si sale algo en la tele, ah, pero si ahora está Netflix, si ahora está no sé qué, si ahora están las plataformas, y de repente furor, bueno, lo que pasó incluso con Lali, qué sé yo. ¿Qué te genera el Casi Ángeles de hoy, el revival este? En la gente, con la gente, como la, no, es un flash, realmente es una locura. O sea, yo, a mí me sorprende porque la verdad que a través de las redes sociales lo que más, como todavía encendido está, es eso, y me genera, nada, como sentimientos encontrados, te voy a ser sincera, en el sentido de que nosotros estamos más grandes, y cada uno también tiene sus proyectos, y está bueno que la gente ya te registre por algunas cosas que estás haciendo actuales, y tal vez no tanto por cosas que fueron, pero a la vez, cuando uno vive un proyecto de tal magnitud como fue Casi Ángeles, es completamente normal que la mayoría te reconozcan por eso, y todo el amor que te da la gente también es por lo que les produjo, y lo que les impactó, y lo que les hizo vibrar todo lo que fue la historia y los personajes. Sí, estoy viendo, Casi Ángeles Fab, Casi Ángeles 64, cuentas fandom de todos los colores, ustedes deben seguir mandando mensajes. ¿Igual diluye lo actual o es parte del ADN tuyo? No, yo creo que es parte del ADN, no creo que, o sea, yo creo, a ver, si hay algo de lo que siempre como que remarco y digo, no me arrepiento absolutamente nada de lo que viví y lo que soy hoy también es producto de eso que viví, y también la verdad es que la llegada a la gente y el espacio que hoy en día puedo tener con mi música, con, no sé, el lugar que se nos da en un montón de lugares así de, para llegar a la gente creo que tiene mucho que ver con eso. Entonces, lo que pasa es eso, que tal vez es como que a veces la gente con la euforia y todo, es como que está Casi Ángeles y es Casi Ángeles. Bueno, esa era la tercera, ¿qué es Casi Ángeles? Para que no, porque hay muchos que te registramos por ahí más por el artista que por Casi Ángeles, o el mundo de la música, o gente que te conoció después de eso, ¿por qué generó tanto Casi Ángeles? ¿Es porque es una infanto juvenil? ¿Es porque salía de Argentina? ¿Por el casting? ¿Por qué fue tan grosso? Mirá, yo te diría, tipo, porque se alinearon los planetas en ese momento. Algo de eso te diría, como, ¿viste cómo decís? Fue un todo, en un montón de aspectos. Creo que la historia que generó Cris, el grupo que fuimos en ese momento, toda la gente talentosa que estaba en ese elenco, y que hoy en día también, bueno, la siguen rompiendo. Creo que fue como una química, ¿viste? Cuando decís, le pegaste a la cantidad exacta de ingredientes para que te quede perfecto. Sí, sí, sí. La verdad que para mí es eso. Y también es, la realidad es que la historia estaba muy buena. Tocaba muchos temas. Cris siempre fue muy estudiosa y muy detallista en el mensaje, en las imágenes, en lo visual, en todo. Y creo que eso, cuando está bien logrado, es así. Atraviesa, trasciende. ¿Tenés contacto con ella hoy? Con Cris, sí, la verdad. Siempre, como que desde que terminó Casi Ángeles, que siempre de vez en cuando está ahí. O el mensaje, siempre para los cumpleaños, obviamente. Bueno, en el vivo, Rota también la vi. Sí, sí, está, está. Esa buena onda, esa buena onda natural. Roti, bueno, se terminó Casi Ángeles a todos los fandoms, por favor. Ahí vienen muchas cosas más. Se viene una canción, se viene una canción con Lunai, muy importante. Nada, chiste. ¿Qué estás? Ya estás mirando, te das cuenta. Te das cuenta. No, a mí me gustaría que sea, te voy a decir los tres, no pongas caras. Quedate como una piedra. A mí me gustaría que sea con... Tommy Torres, o... Me gustaría que sea con Residente, o... Ni yo tampoco miro, o... Me gustaría que sea con... El cantante de Sobé. Listo, ya está. A ver si manda. Se terminó, se terminó ese tema. Para, para conocerte más en esta cuarentena. Para conocerte más. ¿Qué nos puede faltar en tu casa, y específicamente en la heladera, en la cocina de la cena, eso de que te ponés de mal humor, que te enfrentabas y al virus, salís a la calle a comprarlo cuando se quedaba en cine? ¿Yerba? Infaltable el mate a la mañana, media mañana. Para mí es infaltable. Y me ha pasado de salir, tipo, jogging, me clavo las zapatillas, mi taparocas y a la esquina comprar yerba porque no había más. Espinaca para poquillas, sí. Total. Después en la heladera, en la heladera, algo dulce. Siempre a la noche soy tentada, o algún chocolate, o dulce de leche, o un, viste, algo... Una cosita, para darle... Se duerme Lupe y quiero abrir la heladera, agarrar algo dulce y tirarme un rato a ver una serie. Es como... Ahí está. ¿Y te permitís una cervecita, un vinito, o un trago, un champagne, algo a la noche? Sí. Sí, sí. Un relajín. Sí, 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 sí. A veces tomamos un vinito, a veces se abre una cerveza. A Milton le gusta mucho. Es tipo, tiene una... Tiene un alma de barman, entonces tiene como la... Él es barman. ¿Qué? Él es barman, corta. Él es barman. Él tiene su barcito ahí... Tiene su barcito ahí, y viene y te dice, che, hoy compré un pomelo para hacer tal trago, y bueno, y como, bueno, tomamos un traguito o algo. Me podría ser amigo de él, te digo, ¿eh? Te juro que era. Muy buenos tragos, te va a gustar mucho. Che, y la última con esto. ¿Crees que el futuro va a ser vegano? No sé si vos experimentaste, si lo sos, vegetariana, vegana, si inevitablemente por tu educación la carne está en su dieta. ¿Crees que el futuro va a ser vegano para la humanidad? No tuyo, digo. Mirá, lo voy a separar en dos cosas. Creo que la mayoría de los seres humanos van a dejar de consumir carne, o por lo menos van a reducir el consumo. Eso yo lo estoy viendo ya, siento que está sucediendo. Pero deseo que sea como integral el asunto. O sea, que el dejar de comer carne venga acompañado con usar menos plástico, con tomar conciencia de nuestros residuos, de cómo podemos generar el impacto en el medio ambiente de contaminación, como que son un montón de puntos que para mí vienen de la mano. Creo que hay que tomar conciencia de manera como mucho más amplia para generar como un buen cambio en el planeta. Está bueno, está bueno. Voy a la segunda pregunta, son tres. La segunda tiene que ver con que tenemos más tiempo, no sé si tenés Flow, si usás Amazon o Netflix o YouTube mismo, la tele, pero ¿qué viste que te inspiró, que te generó una letra, una poesía, que te emocionó, te sacó una sonrisa, una lágrima, serie, peli? ¿Qué te gustó de esta cuarentena? Me gustó mucho, bueno, ayer vi Green Book, que me... Muy buena. Muy buena. Con Vigo Mortensen. Con Vigo Mortensen, que está, para mí, un mejor papel. Me inspiró mucho, me gustó mucho, mucho, mucho. Ahí combinan las dos cosas que son tu pasión. La música, buena, porque buena música, la verdad que... Buena música. Muy buena música. Es tipo esa, es la película de Bianco Reinhardt, no sé si la viste. No la vi. Que está John Penn. Ay, no la vi. La voy a hablar. Uy, se van a volver locos. Se van a volver... Vieja, se llama... Mirá, la voy a doblear, pero se van a volver locos, un peli... Si te gustó el Green Book, creo que es de Woody Allen, incluso, la de Bianco Reinhardt. Te va a encantar. Una melodía, algo así se llamaba. ¿Qué más viste? Anartodox, poco ortodoxa, ¿la viste? La empecé a ver, pero no la terminé porque me enganché con... ¿Cómo se llama la...? Ay. ¿Cómo se llama la que es la historia de la chica esta que está como en una... metida en una religión musulmana que es zumbardo? Fauda, no. ¿Cómo? ¿Fauda? No. No, ya sé cuál me decís, ya sé cuál me decís, pero no me acuerdo el nombre. Te enganchaste con eso, o sea, te fuiste de religión en religión, pero ojo que anartodoxo, poco ortodoxa, arranca con la religión y se va a un lugar que te va a encantar. Yo, o sea, vi los primeros capítulos como que te van revelando de a poco la pasión de ella por la música. Por la música. Son tres capítulos, yo quiero que veas el tercero y que otro día me digas si lloraste o no. Ok. Porque hay una cosa muy específica. Pero te fuiste a otra de religión. ¿Qué más viste? ¿Qué otra cosa te gustó? A ver, bueno, Ozark, soy muy de las higiencias de suspenso, policiales, me gusta mucho ese estilo. A ver otra peli que haya visto. Ah, bueno, La memoria del agua también me gustó mucho. No la vi. Acá la encontré. Se llama Sweet and Lowdown, pero en español se llamó, mirá, era esta. Ah, vine a ver. Es de Woody Allen. La voy a anotar. Sí, esta les va a encantar, no sé dónde la van a encontrar, si en Coruana o en Felipedia, no sé dónde. En la de Cuba. En la de Cuba. En la de Cuba. En la de Cuba. Ya. Es del, te digo qué año, del 99. De Woody Allen. 99. Bueno, dale. Un John Penn extraordinario en esa película. Y estoy seguro que ustedes como artistas, como músicos, les van a encantar. Che, y en ese sentido, ¿dónde está la actriz tuya? ¿En qué momento está ella? Estaba con mucha ansiedad porque yo grabé una película en diciembre que es un drama bueno, vamos a decir, es un drama erótico, es un drama bastante subidito y, sí. En este momento tú y yo no me lo esperaba ni ahí. Te juro. Sí. Es mi primer protagónico en ese sentido como más un personaje de una mina de mi edad, como, bueno, con toda una personalidad, mujer libre, periodista, la mina vive muy el momento presente, amor libre, es como en ese sentido. Y, bueno, está Nacho Gadano, Nahuel Monasterio, somos re pocos en la peli, pero es como una película medio psicológica porque sucede todo en una casa y es como lo no dicho entre los personajes y también las redes sociales, bueno, porque es el mundillo y la grabé en diciembre, se estrenaba en mayo de este año y estamos viendo cómo hacemos, qué va a suceder, por dónde sale, así que estoy muy ansiosa en ese sentido, mi parte, mi actriz está como ahí a la, como, está expectante de que salga esta película. Con eso, me van a ver en un plano muy distinto a lo que están acostumbrados a verme. Total, a mí me sorprendiste y en cierta manera también está buenísimo el riesgo que estás tomando porque, como me sorprendí a mí diciendo, lo que contás está bárbaro en la idea, la idea de que sean pocos en una casa las redes, ya me generó, no sé quién escribió el guión, pero está canchero. Diego Musiak es un director que, bueno, hizo un par de pelis acá, después se fue a España y volvió y acá, y volvió e hizo esta película. Pero... ¿Estás analizando otros libros, otros guiones? No, por ahora no, porque la verdad es que, o sea, como, yo cuando volví de México me metí a la música, con la música, bueno, vino el violinista en el tejado que fue el teatro que hice con un elenco de la hostia, después de eso me metí con los singles nuevos, vamos a grabar videoclips nuevos y eso, y después surgió la película esta, entonces como que la verdad que, y después de la película esta fue como lo último que hice, cuarentena, y ahora está todo bastante parado, lo que es ficciones, series, etcétera, está todo como... Claro, porque no se pueden juntar. ¿Cómo haremos? No, no, es tremendo, bueno, justo ahí Lali, hablaba con Lali que se fue a España a seguir grabando, por suerte. porque la verdad es que por lo menos saber que en alguna parte del mundo eso se está retomando y está empezando de vuelta de a poco a andar, es una gran esperanza. Pará, y en eso de andar los shows caseros tuyos se viene, pensás, hace una performance algo? Mañana tengo, mañana vamos a estar en el festival Influos que va a salir por streaming a las 22.45, mañana domingo, que también va a estar Silvi Moreno, bueno, hay varios, estuve ahí viendo la grilla, está buena. También hay charlas, como que es un poco, viste, un poco de todo. Tenés que participar del nuestro, a beneficio de todos los trabajadores de la música, que la están pasando re mal, así que estaría bárbaro contar con vos. ¿Me estás invitando? ¿Es una invitación? Porque más que invitación es un ruego. Pero obvio, de una. Sería increíble, así que bueno, nada, después te voy a contar bien en detalle cómo viene eso, pero está buenísimo, porque son 100 artistas argentinos. Espectacular, aguante. Por el Hot 100 de Billboard. Está muy bueno, me encantó. Voy a la tercera y última pregunta, de mi súper cuestionario. Y te prometo que con esto te voy liberando para que estés ahí con Dua. Con Dua. Me gustó. Me encantó, me pareció fabuloso. Para, vos viste que el Ableton Live o Ableton o Logic, el FL, los softwares están gratis para que la gente los pueda bajar y usar. Las universidades han puesto masterclasses gratis. Hay como un furor por el e-learning. Si yo te digo que esto dura hasta fin de año, ¿qué estudiarías? Si tenés tiempito. Si tenés un tiempito para vos, ¿qué te falta incorporar de conocimiento que decís esto me vendría bárbaro? Bueno, mirá, estoy estudiando y estoy estudiando profesorado de yoga. No sabía. Estoy haciendo profesorado de yoga y a fin de año me recibo. Y ahora estoy haciendo las clases online. Mis prácticas en casa, extraño mucho el estudio, ir ahí y tener mi intensivo. Pero estoy estudiando el profesorado de yoga que es algo que siempre me quedó pendiente porque cuando me fui a México di clases de meditación, yoga para chicos pero como que muy a lo viajero viste a la como nada muy formal pero la verdad es que tenía ganas de estudiar. ¿Cómo? A la gorra. Sí, a la gorra o en realidad ni siquiera a la gorra como che, che, ¿les copas? ¿les doy una meditación a las 7 de la tarde después de la playa? Dale, dale. No saben los cuentos que tengo. A veces me caía cada uno estábamos en el hostel y tipo estaba el australiano remamado tipo y caía a hacer la meditación y yo hice este pibe pero y viste lo sentaba y le decía bueno respiren y hablaba en inglés no breathe inhale exhale y el chabón le agarraba hipo otro para separado quebrado no, no. Pará del 1 al 100 ¿cuál hipisos del 1 al 100? Porque eso es algo que nadie esperaba de vos. No, lo que mirá vos crees en la astrología? No entiendo nada o sea soy malísimo pero sin duda que hay un mapa ahí yo veo las estrellas que para mí no son lucecitas. Obvio. Bueno, yo a mí lo que pasa es que yo soy yo soy de Virgo o sea soy muy estructurada en bastantes cosas soy obsesiva no obsesiva pero me gusta que la casa esté ordenada me gusta que las cosas en práctica viste como que encontrar las cosas fácilmente vengo de una casa de una madre virginiana pero igual que vos obsesiva obsesiva del orden heavy vos entras a mi mamá y parece una casa viste de esas de la revista living pero nunca necesitaba necesidad del living nunca en la vida o sea bueno el living no se usaba básicamente no se usaba pero tengo luna en Géminis que Géminis es como que se adapta mucho a los cambios le gusta necesita los cambios es como que le da vida viste como que para mí es energía entonces necesitaba ese tipo de viaje en donde todos los días estés como encontrándote con situaciones nuevas y con cosas nuevas no soy o sea la verdad es que que es ser hippie no también porque para cada para cada persona tal vez tiene un significado distinto pero soy de viajar y ser práctica y tal vez de repente che acá bueno ahorramos un poco y vamos a este a este hostel y después más adelante vamos a tal vez a un hotel un poquito más lindo y estamos más cómodos como que eso la verdad es que siempre la fui piloteando si me gusta tipo vivir en la playa y usar las mismas hojotas y usar tipo vestidito y levantarme a la mañana hacer show en la playa volver desayunar tocar como que eso para mí era una vida impresionante ese es el paraíso el paraíso pero creo que eso es como más allá de ser hippie o no a quien no le gusta estar tipo vivir en el te sorprende días te sorprende días de gente que necesitamos la antena tengo una amiga tengo una amiga que nos vino a visitar y bueno y la estaba pasando bomba te dijo bueno dale cambia el pasaje y me quedo dos meses más y mi amiga es tipo es tatuadora viste es toda moderna re look y claro al mes y medio de estar en el caribe empezó tipo me quiero ir a la mierda quiero un semáforo me quiero subir al auto tocar bocina tipo estoy cansada de este paraíso de mierda gritaba yo tipo yo no lo podía creer pero bueno acepté que hay gente que necesita la adrenalina de la ciudad de subirse al auto el café a la mañana viste eso es lo lindo de este mundo que todos necesitamos algo distinto y que todos somos distintos yo creo que te digo que se viene hablando de esto no te decía astrológico porque realmente no sé nada y no me gusta hablar de lo que no sé pero si energéticamente siento que lo que se viene es la valorización de la diferencia en lugar de ir a la guerra porque somos distintos yo decir ah mirá que bueno que es distinto para o copiarme o aprender o no hacer lo que hace alguien cuando no me gusta y gracias a que es distinto lo vi lo que no me gusta creo que va por ahí y voy a cerrar con esto vos sabés que estoy convocando y este es el verdadero este es el verdadero motivo la verdadera razón por la cual te llamo y agradecerte porque la verdad Rochi estás si tenés más buena onda imposible es eso lo que voy a decir a todos porque la verdad es la rompeza gracias mi vieja y es todo mamma mamma mía así en cuarentena porque no la puedo ver y todo eso mi amor me pidió que le diga a ustedes que son los artistas ella considera que los artistas son los más sensibles de la sociedad tiene esta teoría ella porque dice que ustedes son artistas justamente porque necesitan expresar esa sensibilidad extra que tienen no sé como vos me lo decías de Virgo son ordenados para ella los artistas son sensibles tiene esto no sé si es verdad o no yo coincido pero bueno vos sabrás y me dijo ¿les puedes preguntar qué cambiarían del mundo que recibimos antes de la cuarentena con respecto al que viene ella tiene esta teoría de que va a cambiar el mundo que va a cambiar que lo que conocimos hasta ahora era una manera y que se viene un mundo nuevo ¿qué le aportarías a ese mundo? ¿qué cambiarías con respecto a la anterior? yo estoy muy a mí me moviliza mucho lo que es el medio ambiente así que lo que te diría es eso como yo vivo al lado del río al lado salgo abro la puerta de mi casa hago 20 metros y llego y veo el río y cómo se ve el río hoy en día sin tanto movimiento sin tanta gente tirando basura al río y eso a mí me genera como mucha emoción porque ves esta posta está más limpio está más limpio está más calvo se siente la paz en el aire o sea es impresionante entonces para mí yo siento vi un video que también me inspiró mucho que es como que bueno hablaba de esto es momento de meternos para adentro de cuestionarnos de replantearnos los hábitos que tenemos de lo que hacemos hay algo que yo siempre comparo como un poco viste no hacerte cargo de tu basura de lo que vos tirás a la basura tiene como una similitud también de lo que uno no se hace cargo adentro viste cuando decís no porque tal me dijo tal cosa y tal me hizo tal cosa y siempre culpando afuera viste bueno lo mismo pasa con la basura che hacete cargo que tirás a la basura que podés reducir viste que envases de plástico podés no usar o reciclar o lo que sea pero empezar a tomar conciencia en ese sentido y no te das cuenta pero son hábitos boludos que podés cambiar y decir che en vez de usar un cepillo de diente de plástico uso uno de de madera de bambú que después lo tiro y se desintegra y deja de existir entendés como cosas así simples que podemos ir cambiando para mí hay que revisar los hábitos y volver al mundo porque como este vídeo que te decía como decía eso nos metemos para adentro nos cuestionamos todos sepan como que era como la naturaleza hablando sepan que acá son invitados entonces respeten eso como nosotros no somos dueños del planeta ni de los recursos ni estamos acá de paso y entonces necesitamos cuidar y agradecer por todo eso para mí como siento que está buena esta oportunidad entre comillas porque no sé si es una oportunidad porque no pero para tomar conciencia y salir distintos en ese sentido bueno crisis es oportunidad para los orientales así que sí es una oportunidad sí estoy mirando mi basura acá yo veo justo en la calle y estoy pensando que es verdad que consumo mucho plástico y digo y yo soy el que dice ahora las las islas de plásticos flotando y ahora pero nunca había visto mi propia basura yo pensé que claro tirándolo de la basura ya me lo sacaba encima trataba que lo recicle otro y ahora me hiciste pensar la verdad que cuando empezás a separar la basura y decir che bueno esto lo voy a este plástico aparte es una boluda agarrás el envase de shampoo lo juagás y ese envase ya es limpio lo podés tirar y reciclarlo digamos lo podés separar de la basura y lo reciclas y ahí vas a ver que a medida que vas reciclando vas como tardando más en llenar una bolsa porque en realidad viste lo que son los envases ocupan un montón de lugar en la bolsa entonces no te das cuenta y generás un montón de basura y a la vez cuando empezás a tomar conciencia de eso decís che logo qué fiel estar lavando tantos envases entonces voy a dejar de comprar tantos envases y usás otras alternativas que hoy es verdad si por ejemplo ir con tu vaso dicen que viene una de estas que es usar un vaso propio tuyo en el lugar que estás usando tomando la botellita todo el día sí o latas o también la bolsa lleva tu bolsa al supermercado en vez de pedir las bolsas de plástico cuando vas hay muchas cosas te digo esto mira entre todas estas ideas que tomo la tuya y la agrego viste como en esos viste que hay gente que hace como un globo en año nuevo para tirar deseos hacia arriba y se queman o mismo no sé poner un papelito en el muro de los lamentos está como esto de los deseos tomo esto que vos me decís lo voy a poner en esa bolsa y te voy a contar y con esto te prometo que cierro lo que me dijo Yotuel que puede ser otro candidato a tu canción ahora que pienso Yotuel Cuba Centroamérica Barón yo me quedé con eso después de durante la semana me vas a tirar mensajes tipo tal nombre es León Larregui es León no es Juanes no lo voy a revelar todavía bueno yo voy a estar atento pero ¿sabes lo que me dijo Yotuel? me dijo que es de orillas para el que no sabe me dijo estaría buenísimo que el año que viene y a partir de ahora porque él decía claramente en lo que vos decís Turrió el mundo el planeta respiro con nosotros adentro de nuestras casas se ven no sé yo lo veía no hay que ir muy lejos enfrente al zoológico de Palermo ahí en el en el planetario los patitos caminando por la calle por primera vez y él me dice y si todos los años ponemos 10, 15, 20 días programadamente que estemos todos en nuestras casas para que también aprovechar para arreglar un caño para pintar la pared para no sé diseñar algo pero programadamente así no es tan caótico y el planeta respira todos los años un ratito no me pareció nada mala como el planeta ayuno de humanos claro está depurando del 10 al 20 de marzo todos en casa de vuelta pero sin crisis sin que te obliguen pero decir lo hacemos y como tomar ese compromiso para que no me parece malo ¿no? cero me parece hasta para nosotros que está bueno en el sentido que tal vez viste los primeros días de cuarentena decías como che me gusta esto puedo puedo hacer puedo agarrar y cuidar un poquito más las platitas en casa puedo ordenar eso que nunca lo pude hacer porque no paro y después bueno empezamos a ver el tiempo y dijimos ya está ya tipo 80 veces limpié la casa le cambié el poquito 80 veces a la luz bueno ya no quiero más pero está bueno son 10 días te digo que te re banco 10-15 días para mí impecable hermoso creo que hay presidente además todos encerrados porque si no sentís que vos estás en un rendimiento espiritual porque el mundo avanza ya no hiciste la película ya el otro lanzó no sé qué cosa bueno hay algo también de la cuarentena viste que cuando decís la gran frase bueno están todos en la misma ya está con eso tipo te bajó te bajó viste como la autoexigencia de decir no estoy haciendo una vez a todos no me parás están todos en la misma yo te digo soy un cara dura a mí me gusta la cuarentena en el momento que me empiezo a entusiasmar de que me gusta mucho me acuerdo que la gente la está pasando mal y ahí vuelvo a eje para no ser como un tarado mental pero bueno la mayoría de la gente que hablo que me dice que está muy bien en cuarentena es gente que no tiene hijos entonces yo les mando un besito y les digo yo no quiero estar más en cuarentena yo necesito salir mi hija también salir salir a pasear un poco un rato viste como sí no no mis amigas que no tienen hijos me dicen no yo estoy bien doy clases online estoy en casa tomo un vinito leo un libro te digo ah mirá qué buena vida no yo no yo no así que te pido por favor que no sigas deseando que siga la cuarentena porque no por favor por favor un beso la verdad que es una situación muy muy complicada para un montón de gente totalmente totalmente hay gente que realmente la está pasando mal a mí sí me gusta y lo veo en tiktok que gente que vive en lugares muy humildes banca su hogar o sea a pesar de que no tenga un palacio dice esta es mi casa y me encanta y eso me encantó que todos tengan una relación tan linda con sus hogares por más humildes que sean y veo también gente rostentosa que lo está pasando solo es una charla muy larga lo que sí le mando un beso grande a Dua Lupe a ustedes espero tu canción espero tu canción espero la peli ojalá que salga que salga pronto no sé si por qué plataforma pero ojalá eso y queda bueno abierta la invitación para el festival de una contá conmigo beso enorme gracias cuídate gracias saludos a toda la gente una genia Rochi hablando con nosotros desde su casa durante esta cuarentena y de esta manera cerramos nuestras conversaciones de sábado ¿por qué? porque en 25 minutos para ser preciso atención que arranca Lali Nicky Nicole Duki Louta Visa Rap y la fiesta de Oresh para el lanzamiento del Samsung Galaxy S20 no se pueden perder lo que va a pasar ahora en minutos vamos a estar haciendo tweets y distintas cosas pero no se pierdan en el YouTube de Samsung Argentina van a poder ver todo esto está buenísimo que hay música original que Visa con Louta van a armar algo así que nada me voy preparando me pongo cómodo porque se viene el Samsung Galaxy S20 en esto que se denomina la noche imposible un evento un Home Edition que no se pueden perder así que ya saben prepárense yo también acá cierro así grabamos la conversación con Rochi y me meto de lleno en este en este Home Edition en este Home Edition de Galaxy S20 con los amigos de Samsung chau que Dios los bendiga que Dios los bendiga